Música Mañanita la cenaida sale temprano del tugurio Mañanita la cenaida sale temprano del tugurio Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro Música Caminaturo la changletera fruto maduro la callejera Turutu me sabe a cumbia 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 de mi playa Turutu me sabe a cumbia 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 de mi playa Música 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 Y en Matías Romero Gózala Francisco Toledo Música Mujer ya no pienses más Dejate de preocupar Porque ya la negra Esther La cumbia se fue a bailar Porque ya la negra Esther La cumbia se fue a bailar Vuelve la ayer a tirar Que juntos fuimos a gozar Merengue, cumbia y danzón Y alguno que otro son Merengue, cumbia y danzón Y alguno que otro son Ay, mire, mire, la negra Esther La gente la quiere ver Ay, mire, la negra Esther La gente la quiere ver Todita se contonea La miro y me embeleza Que quiera por ser el dueño De tan hermosa belleza Que quiera por ser el dueño De tan hermosa belleza Ay, mire, la negra Esther La gente la quiere ver Ay, mire, la negra Esther La gente la quiere ver